En esta oportunidad estamos obsequiando plantas con motivo del 125 aniversario del Instituto Nacional de Salud. Asimismo, estamos brindando información del uso y cómo cuidar las plantas para que las tengan en casa. La planta de menta es una planta bastante rústica, que la podemos cultivar sin mayores cuidados y nos va a ayudar cuando tengamos problemas de salud. En especial para problemas digestivos, gases, indigestión, dolor estomacal y también para aliviar algunos problemas, especialmente de la garganta, la tos, la gripe que en estos tiempos estamos expuestos. Utilizamos un pedazo de la planta y lo ponemos en una taza de agua hirviendo. Estrujamos la planta o si no la picamos y la cubrimos. Después de unos 5 o 10 minutos ya se puede usar. Nosotros tenemos dos jardines botánicos. Uno que está ubicado en el Ministerio de Salud, que tiene acá aproximadamente 500 especies medicinales. Y otra que la tenemos en la sede del Instituto de Enchorrillos. En ese lugar tenemos aproximadamente 250 especies medicinales. Aprovechamos esta oportunidad para invitar a toda la población a que conozcan nuestras plantas en los jardines botánicos. Por esta etapa de pandemia lo estamos haciendo de manera virtual. Nos pueden inscribir a nuestro correo visitasjardin.ins.gov.p Estamos brindando este servicio a instituciones educativas de todos los niveles y también a personas interesadas en conocer nuestra biodiversidad.